Buenas tardes, buenas tardes amigos, bienvenidos a un video más Con toda la familia, miren, solo que Levi anda estudiando Y por esa razón no puede estar hoy acá, pero buenas tardes Mari Hola amigos, bienvenidos a este video, pues el día de hoy estamos aquí en la calle Llegando a una fiesta Te van a sorprender Dijo Osbel, oye un gran baile, nos dijo Yo no digo que retumen las bocinas, no se oye nada Mira, Leandra trae sus zapatillos, dice por si baila Para que no se canse Leandra, que talla usaste, tan chiquitito, mira sus zapatitos Son treinta y cuatro Mira los niños son muy grandes Treinta y cuatro Cuatro o treinta y tres Por Dios santo, que chiquititos son tus pies Casi igual que de pavo Los niños son más grandes Dice, dice que le dice la mamá Ya está mi patojita, casi ya no traía pie Ya le traía pie Y ya le traía pie A don Raimundo y a Hermana Flor A hermana Flor también Pues hoy vamos a ir a sorprender a el cumpleañero de hoy Un saludo para todos los amigos cumpleañeros En el mes de septiembre Ahí va el primer regalo Y Y El más grande Miren ustedes Imagínense Cuando el cumpleañero Lo destape Que cara Va a poner Si Me imagino que se va a poner muy Pero muy emocionante Para saber que es lo que viene en estos regalos Bueno Te va a sorprender Ok, vamos entonces a pasar Y pues entrando Y de una vez Vamos a hacer entrega acá Aquí a la casa de los suegros Bueno, del suegro Porque ya la suegra ya no existe De Oswald Y Pues Les cuento que me tiembla la mano bastante Este El estabilizador se nos arruinó Y Aquí vamos Pa' adelante Así que Mari Hoy sí Hoy sí mi amor Nos vamos Ajá Nos vamos a comer A pesar que Esta caja Le cabe Cosas grandotas Y pesadas Porque la madre En una chile Le dieron un osote Un oso Un oso Ajá Chulo Mira usted Yo según que iba a estar lleno aquí Creo que Somos los últimos Dije Creo que somos los primeros No Somos los La vez Última Es el primer Ajá Ok Yo dije Creo que no vamos a caber Y ya Dije Que sí Creo que somos los primeros Como ya sabes Nos pasamos 20 minutos No pero Ya te diste cuenta de algo Ajá Que las mesas están bien serviditas No ha venido nadie todavía Bueno pasamos a felicitar entonces por acá Al amigo Miren el invitado que está allá Aquí estoy esperando al pollo Bueno vamos entonces aquí entrando Y pues primero Que nada Buenas tardes A todos Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Pasen Permiso Que tal Ay sudando un poco Ajá Sí Cargando el menú Mi príncipe No quiere nada Así que piensa De la mañana está molesto Fregando Casi son los niños Sí Ahí vamos Fíjate que antes de nada Antes que nada Digo antes de todo No sé Este Pues por acá No sé con cuál vas a empezar Mari Son el más pequeño Ajá Hay buenas y malas Decirle Cual que eres La mala ¿Cuál hay buenas y malas Sos? La mala Primera Ajá Para que la buena Lo contente a uno Jajaja 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 Palito No aquí no hay malas Aquí solo hay buenas Aquí solo hay buenas Estamos de fiesta Esto es lo bueno Matilde Ajá Jajaja Solo buenas Jajaja Hoy se han unido Dos personas Que te quieren mucho Y que te aprecian mucho Desde allá Mira Mándales ahí un saludo Y un abrazo también Porque ellas te mandan un abrazo Así es que Felicidades Jajaja También les agradezco mucho a las personas No sé quiénes serán Ahorita vamos con la primera Ahorita vamos con la primera Este regalo es de hermana Flor Hermana Flor Hermana Flor Te manda este regalo Que sé que te va a gustar mucho Y pues aquí te lo hago en tres Gracias Gracias hermana Flor Jajaja Pues no sé qué será Pero como dice Bueno la curiosidad mata al gato Jajaja Y así que vamos a ver Jajaja 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 ¿Dónde Pablito? Como que es lotería Jajaja 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 En serio que sí Jajaja Que vendrá entre todo esto Sorprendete Jajaja Sorprendete Jajaja Jajaja Sácalos Jajaja 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 No trae un número Jajaja Si no va a decir Tenés que escoger Tenés mucho cuidado con cada pedacito Porque vienen unos mensajitos Jajaja En serio Vienen unos mensajitos No va a empezar por uno Jajaja Jajaja Bien Viene donde dice Noticiete Jajaja Jajaja Un accidente Jajaja 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 Ahí dice pisto, no es pista, no que pisto Vamos a, llévate al nene por allá, dale unas vueltas Ya voy cerca, ya voy cerca, ya poquito falta Vamos hoy Y si pasó y no lo encontraste, pues vas a echarlo a perder No lo puedo creer, 36 mil dólares Ya casi, ya casi, es un anillo de compromiso Voy a voltear a verla a Julio, será cierto Es tu enamorada secreta Bueno, bueno Desde allá va a empezar a ver tu esposa No llega la señora Bueno, que ella no escucha tan lejos Vamos, vamos No había nada Bien Ah, un cartón Trae algo así Está a dar vuelta completa Vamos a ver Eso es algo bueno, fíjense Ya le vi una esquinita A la vez Esos regalos sí me gustan Trae un mensaje Léalo, pues En voz alta De hermana Flor Por ser un buen muchacho Ay, qué bonita hermana Flor Gracias hermana Flor Por esto 250 Gracias en verdad Y da un pan de guisal Para acá Se le agradece mucho De todo corazón Y gracias por ayudarme con esto En verdad que sí es un enorme regalo Así que hermana Flor Fue un gusto para nosotros Miren Pero no se lo pierdan No cambien de canal Porque miren Ahí viene otra cajona Y a esa le toca ahorita Estaparla Esa sí Como queda más grande Yo creo que no te has cansado ¿O sí? No No Ahí vienen unos vasos Platos Y todo eso No pueden servir Así que amigos Los esperamos en el próximo video Porque ya verán Viene otra sorpresa Pero hoy no es dinero Es otra cosa Así que no cambien Nos vemos en el próximo video Así es